Y aquí agua para líneas bravas, para la entera adicción. Paso en lo superficial, en busca de lo especial, me encuentro en lo trascendental, mi nave liberal, me viene a librar encima de una instrumental, tal que está pa' animar, mar, mi instrumento natural, mi parte animal, rechaza lo normal, no está en mi plano existencial, el amor es crucial, encuentra diferencias entre lo material, lo espiritual y lo carnal, entre el bien y el mal, tú y mi moral, observas el mural, y abajo la muralla, miremos en plural, que esto ya me raya, por la penumbra perdimos la batalla, ya no nos asombra que el mundo estalla, es la bomba de la ignorancia, de la dependencia, a las falacias, a la referencia amarrancia, a la sentencia más larga, y el humano ansia a encontrarse en su mirada, parece ya asfixiada, ya nada nos calma, ni nada nos sacia, rodeadas de carencias, llenas de abundancia, escucha tu latencia y dime de qué habla.